para profundizar sobre el tema. Y también sobre las huellas que se han encontrado en la parte del aire acondicionado. A ver qué resultados o qué luz nos pueden arrojar sobre esta investigación. Pero volviendo a las últimas horas de Nisman, me gustaría retrotraerme un poco a los últimos días de Nisman. Y esta vuelta aparentemente sorpresiva de sus vacaciones en Europa. Sí, vos sabés que ayer a la ex mujer le preguntaron mucho acerca de esto. ¿Sí? Incluso dio detalles. Declaró durante siete horas. Dicen que en realidad sabe o conoce por qué Nisman vuelve. Y obviamente lo dijo, no ha trascendido parte de la declaración, pero sí se refirió a este tema. Bien. Hay un video en el que se ve quiénes estaban esperando a Nisman cuando llegó a la Argentina, cuando llegó al aeropuerto de Ezeiza. Y estas son las imágenes que estamos compartiendo en estos momentos. ¿De quién se trata? Mira, se trata en principio, según trascendió, de un funcionario de inteligencia. Inteligencia, según el detalle, por lo menos, que ha tenido el análisis. Había también algunas suspicacias. Ayer esto lo contábamos incluso, porque al parecer esas grabaciones que se encuentran y que circulan a partir de un medio, si un canal de cable que las pone al aire, en una primera instancia, no serían del total de las cámaras de seguridad que tiene el propio aeropuerto. Ajá. Esto, tomémoslo como la información que va surgiendo. Lo estaban siguiendo, o por lo menos, ¿de dónde surgen estas cámaras? Van a investigar ahora quién las dio y quién las... Claro. Obviamente se las dio a ese canal para que las emitan. Y es clave, ¿no? Porque esto es muy clave. Por supuesto. Acá se lo ve, en realidad, esperando las valijas. Es personal, al parecer, VIP de Ezeiza, el que lo lleva a un sector contiguo, donde él, en realidad, hace todo esto. Este no. Este, quien lo saluda, sería un hombre de inteligencia. A mí me dicen que sería un hombre llamado Martín. Ajá. Y, por lo menos, se conoció con ese nombre. A partir de ahí, no hay más datos. Bien. Han surgido también contradicciones en cuanto a esta vuelta, ¿no? Si efectivamente fue sorpresiva, inesperada y no planeada, o si de alguna manera lo tenía planeado, porque la diputada Laura Alonso, con quien el fiscal había mantenido conversaciones, dijo que se trataría una vuelta que ya estaba, de alguna manera, planeada, ¿no? Sí, incluso pensá que él tenía, también en su cabeza, planteado el volver de nuevo a Europa. Una vez que hacía la presentación, iba a regresar de nuevo. Claro, todo esto quedó trunco. Cuando llega, cuando llega, y esta venida tenía que ver con esos pasos que iba a dar, tenía que ver, primero, con presentar la denuncia, obviamente, y después ya esperar al día lunes, que es el que finalmente no se contacta, para poder, en diputados, explicar esta denuncia. Claro, sí. El tema es por qué adelantó la vuelta, ¿no? Es que, en realidad, quien se lo dijo ayer, Paula, a la fiscal, es la mujer. Lo que pasa es que no tenemos detalles, en realidad, de la ley. De esta declaración. No han trascendido. Y esto, obviamente, no creo que, por ahora, no va a trascender. No, si él dejó una de las hijas, esperando en barajas, en el aeropuerto de España, esperando que llegara la mujer, y tuvo que, la mujer tuvo que cambiar su agenda, por esta vuelta supuestamente intempestiva, algo raro hubo, y la ex mujer de Nisman debe tener información. Incluso ella confirma, al parecer, esa, a ver, suerte de pelea que hubo, por esta vuelta, y además, tenés previo a esto también, un WhatsApp que le manda a sus colaboradores, donde habla de una suerte de, a ver, noticia bomba o de decisión, en realidad, tomado, y que esto va a generar, obviamente, todo lo que implicaba, ¿no? Claro. El regreso aquí, pero también la posibilidad de que tal vez esta presentación sea la efectiva. Sí, alguna amenaza directa que haya recibido, ¿no? Es una de las hipótesis probables. Sí, por eso es más importante, mirá, ayer la fiscal decía que faltaba peritar el último de los teléfonos. Y claro, va a ser muy importante eso, porque ahí vas a tener un barrido de muchas llamadas, más tiempo antes, y obviamente esto te va a poder dar el detalle fundamental de cómo fueron esos contactos. Los últimos contactos. Sí, sí, además de todos los contactos que ha tenido con la custodia, los últimos días. Si bien él se manejaba vida handy con la custodia, pero, claro, obviamente también que el barrido de cámaras que se está haciendo, 100 cámaras se están peritando. Es impresionante. Esto va a mandar mucho tiempo. Sí, seguramente, como todas las perillas que se están realizando. No vamos a abrir el juego, porque tenemos invitados para analizar este tema más profundamente. Estamos con Olga Fernández Chávez, Perito, muchísimas gracias, Olga, por venir. Con Juan Lavaqué, abogado en el caso AMIA, y con Luis Ferrari, también abogado penalista. Muchísimas gracias. ¿Cuáles son las principales dudas que ves hasta el momento? Sí, diametralmente, si nos ponemos a analizar las primeras declaraciones de la fiscalía...